Muchísimas gracias Brenda, excelente inicio de martes y el día de hoy le traigo unos videos que no, 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 no se los puede perder. Y vamos a comenzar con este video. Déjeme le platico que algunos habitantes de Tapalpa, Jalisco, fueron sorprendidos, adivine por qué. Por un tiro de bengala que vagaba por una carretera. Fue en la carretera Federal 47, donde algunos automovilistas captaron en video a este gran felino que se comportaba de manera tranquila. Algunos medios locales aseguraron que el tigre escapó de una propiedad privada y no sería la primera vez que esto ocurre. La Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado aseguró que el animal ya fue capturado. Pero vamos a ver aquí un fragmento de este impactante video. Emilio, te quiere atacar, súbete. Ya vámonos, Emilio. Cállate, Victoria. ¿No te ataca Emilio, aquí? ¿Emilio, no te ataca? Ya, mami. Cállate. No te ataca. No te ataca, Emilio. No te ataca. Cállate. Está apreñado. No te ataca. No te ataca. No manches, está enorme. Pues imágenes muy impactantes y cambiando de tema, si usted está aprovechando el buen fin, oiga, tiene que estar bien listo y que no le pase como a esta pareja. Le voy a platicar que esta pareja pues aprovechó el buen fin y compraron una pantalla enorme, pero al llevarla a su casa se les cayó en plena calle, así como usted lo ve en la pantalla. A través de las redes sociales circuló un video donde se aprecia a una pareja viajar en motocicleta con la pantalla. Al tratar de salir del estacionamiento, la pareja no vio el aviso, el marco que señala la altura máxima con la que se puede pasar y la joven cayó al suelo, mire, con todo y pantalla. Pero vamos a ver aquí un fragmento de este video y nada más no se ría porque se imagina el gasto de la pantalla y pues ya no llegó con bien a su casa. Oiga, y siempre hemos sabido que en las historias del metro de la Ciudad de México siempre pasan cosas extrañas y aquí no es la excepción. Vamos, le voy a comentar que en la línea del metro en la Ciudad de México una mujer realizó aparentemente un exorcismo a otra. Así es, a través de la cuenta de TikTok de Brian Ibarra se difundió el video en donde dos mujeres pues se encuentran discutiendo, peleando entre ellas. Una señora le dice a la otra de la tercera edad que es Satanás y le pide a Dios que la aleje de ahí mientras ella le responde que la deje en paz. Se desconoce pues qué fue lo que ocasionó la pelea, pero los usuarios del metro que estuvieron presentes vieron de forma extraña este espectáculo. Pero vamos a ver aquí este video. Y estos fueron los videos más virales de este martes. Espero que le haya gustado y también quiero aprovechar para recordarle y nos sigue en nuestras diversas redes sociales como Ciber TV Noticias, ya sea a través de Facebook, Instagram y YouTube. Yo soy Carla Mozigo y nos vemos hasta mañana. ¡Gracias!